Estas imágenes corresponden al vacunatorio del hospital Llano que dispone de la vacuna antigripal que se indica anualmente para prevenir complicaciones y muertes por gripe en grupos de riesgo. Está disponible de manera gratuita y obligatoria en hospitales y centros de salud públicos de todo el país. La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año. Los síntomas suelen aparecer a las 48 horas de efectuado el contagio y la mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, la infección puede conllevar graves complicaciones y poner en riesgo la vida. Agradecemos a la señora Josefina Elcita Romero que todos los años nos administra la dosis correspondiente de la vacuna antigripal.